100 Y gracias por hacerme la del aguante Fue un placer, enorme 10 5, 4, 3, 2, 1 Vamos 100 A los 100, derecha de media y derecha de 1 De media a la derecha y derecha de 1 después Derecha de 1, 70 Izquierda de 1 y medio, ojo abajo A los 70 Izquierda de 1 y medio, ojo abajo 100 A los 100, no se ve a fondo por el medio No se ve a fondo por el medio Y a los 50, derecha de media A los 50, derecha de media Y izquierda a fondo Media acá, izquierda a fondo 50, sube con derecha de 1 larga Sube con derecha de 1 larga Al fin por adentro, para izquierda a fondo Para izquierda a fondo Izquierda a fondo A los 80, izquierda de 1 menos 1 menos la izquierda 70 A los 70, derecha de 1 Derecha de 1 Y no se ve con izquierda a fondo No se ve con izquierda a fondo 50, izquierda de 1, poco larga 1 poco larga 70 Izquierda a fondo La izquierda es a fondo Y a los 40, izquierda a fondo Y no se ve a fondo Seguí los cables A fondo Y no se ve a fondo Seguí los cables 150 Derecha de Seguí los cables Derecha de 1 y medio más Derecha de 1 y medio más 80 80 Izquierda de 1 Es izquierda de 1 Y 80 Izquierda de 1, poco tarde Es de 1, poco tarde acá abajo 1, poco tarde 300 300 No se ve Derecha de 1 y medio No se ve Derecha de 1 y medio Derecha de 1 y medio No se ve Con izquierda a fondo 200 No se ve a fondo Centro derecha No se ve a fondo Centro derecha Y no se ve a fondo Por el medio después No se ve a fondo Por el medio después Y 150 Derecha de 1 y medio Tarde, tarde Tarde, ojo la cuerda 1 y medio Tarde, tarde Tarde, ojo la cuerda Y derecha a fondo después Derecha a fondo Con izquierda de media La izquierda de media A los 100 Sube a fondo Sube a fondo Y no se ve a fondo Centro izquierda Centro izquierda 70 Izquierda a fondo Y a los 80 No se ve a fondo Con suave izquierda Y la derecha Y a los 50 Derecha de media Derecha de media 50 Izquierda de 1 1 a la izquierda Después Y izquierda de 1 Larga, larga Izquierda de 1 Larga, larga Larga, larga de 1 150 Derecha de 1 La derecha es de 1 Y no se ve a fondo Después No se ve a fondo Y suave derecha A fondo después 150 A los 150 Izquierda de media De media a la izquierda 150 más Derecha de 1 Poco larga Es derecha de 1 Poco larga 80 A los 80 Izquierda de media Larga De media a la izquierda Al pinta es el de 1 Es de media a la izquierda Bien larga Pero al pinta es de 1 200 200 Derecha a fondo La derecha está a fondo En la casa Y a los 150 Derecha de 1 150 Derecha de 1 Y 80 80 Derecha de media Esta derecha es de media Y hay 150 Derecha de media después Derecha de media 150 Piso de media Ojos altos Piso de media Ojos altos Y a los 200 Derecha de 1 Más Derecha de 1 Más Acá 50 Izquierda de 1 Ojo afuera La izquierda de 1 Ojo afuera 100 No se ve con izquierda de 1 No se ve con izquierda de 1 Y derecha a fondo 150 Izquierda de 1 A los 150 Izquierda de 1 1 acá abajo Y izquierda a fondo Piso roto 80 A los 80 Derecha de media Derecha de media 50 Izquierda de 1 Y medio Izquierda de 1 Y medio Esta Y derecha a fondo Derecha a fondo Con izquierda de 1 Y medio más Y izquierda de 1 Y medio más 1 y medio más Acá 150 Derecha de 1 Esta derecha de 1 Y derecha de 1 Son 2 de 1 Son 2 de 1 De 1 acá Y izquierda a fondo Piso roto No frena Izquierda de 1 y medio 1 y medio Piso roto No frena Izquierda de 1 y medio 50 Derecha de 1 Corre el medio Es de 1 Corre el medio Y izquierda de 1 Izquierda de 1 Con derecha a fondo Derecha es a fondo 80 No se ve a fondo Centro derecha A fondo Centro derecha 80 Izquierda a fondo 80 No se ve con izquierda 1 No se ve con izquierda 1 No se ve con izquierda 1 30 A los 30 Derecha de 1 y medio 1 y medio a la derecha Y no se ve Izquierda de 1 y medio 1 y medio a la izquierda Y derecha de 1 y medio 1 y medio a la derecha Y 50 Derecha de 2 Derecha de 2 acá 40 Izquierda de 2 y media Redonda Se vuelve Es de 2 y media Redonda Se vuelve 30 A los 30, derecha a fondo, a la derecha 100 A los 100, izquierda de 1 y medio y derecha de 1 y medio Izquierda de 1 y medio y derecha de 1 y medio 1 y medio a la derecha, no se ve a fondo, no se ve a fondo Y a los 80, izquierda de 1, izquierda de 1 Y a los 50, izquierda a fondo Izquierda a fondo y no se ve a fondo No se ve a fondo Y no se ve a fondo por el medio Por el medio y en los 80 izquierda de uno Ahí era 70 derecha de uno menos Uno menos la derecha 200 No se ve con suave derecha Mirar los cables No se ve con suave derecha Mirar los cables, fácil 150, baja a fondo por izquierda Baja a fondo por izquierda Y izquierda a fondo 80, no se ve a fondo por derecha No se ve a fondo por derecha Y 70, no se ve de uno No se ve de uno con derecha a fondo 100, no se ve de uno con derecha a fondo 100, izquierda de uno menos Izquierda de uno menos Y no se ve a fondo El no se ve a fondo 80 derecha de uno Derecha de uno Y 100, a los 100 No se ve a fondo centro derecha No se ve a fondo centro derecha 100, izquierda a fondo vamos que todo a fondo, a fondo, izquierda a fondo no se ve a fondo, por el medio tranqui, como viene 150, derecha a fondo izquierda a fondo ya los 100, después a fondo acá, ya los 100 derecha de media, larga, larga a fondo a la izquierda derecha de media, larga, larga 70 izquierda de 1, es bien larga a los 70, izquierda de 1 izquierda de 1 a los 70, izquierda a fondo izquierda a fondo gracias negro gracias de los gracias muy lindo